Bueno, buenos días, buenas tardes, decidimos la hora en el que están viendo este vídeo. Bueno, prácticamente estamos en cuarto de primaria, de segunda, ya diré. Bueno, vamos a esperar, estamos en minutos, bueno, todavía no he llegado a un minuto, así que vamos a esperar ahí tranquilamente. Buen día, profesor. Buen día, joven. Espera, prácticamente. Y al final, compartido la pantallita, compartido la pantalla. Y vamos con la asistencia, pues. A ver. Bueno, a ver, según esto, tenemos aquí al 10, que ya llegó. Vamos, 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 aquí está. Vamos, vamos, aquí. Es decente. Tenemos a Luara Saucero. Vamos acá. Tenemos a Toche. Aquí está, ahorita está empezando. Está aquí, está ahí. Toche también está aquí. Yanin Veda. A ver, a ver, a ver. Yanin Veda. Edison Pérez. Edison Pérez. Edison Pérez está empezando. Vamos acá, a ver, a ver. Se gusta. Diana Paola. Diana Paola. La Paola. Yalmina Cebeco y Díaz Cáceres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Vamos a ver esta parte. Bueno. Bueno chicos. Nos toca hacer lo que son las normas jurídicas. Vamos a sacar los siguientes. A ver. Suena que a partir de ahora ya tienen las prácticas de la mente. ¿Qué? Ya hacemos aquí, ¿Qué nos dice? Eh. Es un esquema o programa de conducta social. Ya. Esquema de programa o conducta social. ¿Ya? Eh. Bueno, según el sistema jurídico. ¿Ya? ¿No? 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 Esa es la escama piramidal de las normas constitucionales. En primer lugar, normas constitucionales. En primer lugar, en segundo lugar tenemos a las normas legales. En tercer lugar tenemos las normas de reglamento. En cuarto lugar tenemos las normas de tipo resolución y las normas de interés particular. Las normas constitucionales son las normas de alta jerarquía. La norma está por encima. Cuando la ley te falla, tienes que aplicar esto. Lo cual está bien difícil, pero bueno. Tu rango o valor es equivalente a los derechos humanos. Los derechos humanos derriban en todo el mundo. Esta norma tiene ese rango. Ahora tenemos acá los derechos humanos entre dos. Luego, ¿qué más tenemos aquí? Acá tenemos la constitución, los órganos de más alta jerarquía, los tratados internacionales, los acuerdos, todo esto está aquí. Las normas constitucionales. Las normas constitucionales. Luego tenemos las normas de rango de ley. ¿No? Estas normas. Estas normas. ¿Cómo están acá? ¿Cómo están acá? ¿Cómo están acá? Y aquí decían. ¿Ya? ¿Ya? Son de rango de ley. ¿No? Y aquí tenemos los siguientes. Tenemos las leyes. ¿Ya? Que los aplican. Los decretos legislativos. Que aplican los decretos de urgencia. ¿No? Los decretos legislativos. Bueno, ya. Son leyes que se dan en última instancia. ¿No? Los decretos de urgencia. Solamente tienen un lazo de 60 días. Hábiles. ¿No? Los que utilizan en casa de emergencia. ¿No? Los tratados internacionales también. ¿No? ¿Qué se pueden hacer? Las normas de carácter regional. Los conceptos regionales. ¿Ya? Y las normas municipales. ¿Ya? Todos estos son normas de rango de ley. ¿Ya? Luego tenemos. El siguiente nivel. El siguiente escalo. Las normas de reglamento. O reglamentario. Buscan el desarrollo y ampliar lo dispuesto. ¿No? Supongamos que. Si yo. Hagan un decreto supremo. Este. Como vence su plazo. ¿No? Automáticamente. Le aplican una norma de reglamento. Pues. Para ampliar. Los decretos. Son normas de carácter de ley. Por ejemplo. Como son de carácter de ley. ¿No? Amplían estas. Estas. Estas leyes. ¿No? Especialmente los decretos de urgencia. ¿No? Estas amplían. ¿Ya? Acá tenemos los decretos supremos. ¿No? De tu casa. Tienes con tu mascarilla. ¿No? Pero bueno. Tienes con tu mascarilla. Tienes con tu mascarilla. Tenemos aquí. ministerial. Y resolución social. Pero. Dentro del. De un. De un. De una institución. ¿No? ¿No? Luego tenemos por último. Las normas. De interés particular. ¿No? Surge la petición. De los contribuyentes. De los ciudadanos. Las sentencias judiciales. Los testamentos. Los contratos. Los contratos. Conciler. Entre otros. Y los convenios. De trabajo. ¿No? Estos son los. Cinco tipos de normas. ¿No? Cada uno con su nivel. Las constitucionales. El. 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 interés particular, el cuarto nivel. Luego, tenemos lo que es entre otras cosas, muy aparte de las normas, sus características. Esto lo vamos a ver antes de ver esto, tenemos que ver esta parte. Una parte de estas normas. Tenemos las normas morales. Tenemos las normas que se aplican dentro de la sociedad. Una cosa son las normas jurídicas, son para las leyes, y otras cosas son las normas judiciales. Lo dice aquí, las normas, son reglamentos que se deben seguir esencialmente en la vida diaria. Estas son las normas. Por ejemplo, yo cuando te dije con la clase, hay que prender la cámara. Levanta la manito si quieres participar. Entonces, vamos a alinear el ejercicio. ¿Cuántos síntomas se preocupen? Sí, profesor, no se escucha bien. 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 rápidamente y esta y los guapan y el jefe no tampoco a ustedes profesor en mi cámara está prendida y una cosa que recién ha aprendido ha estado aprendido y porque la verdad no sale bueno pero para o no también 2 y lo demás con el equipo a a lo que sí y traducimos a a a repito las evidencias ahora sí cuando yo he visto las normas jurídicas tenemos las normas de la sociedad normas religiosas que tenemos acá tienen la razón de ser en sus creencias bueno hay diferentes tipos de creencias tenemos aquí las religiosas judías ateas musulmanas no este tipo de normas a diferencia de las normas jurídicas las normas religiosas no hay sanción no estas normas se someten no internamente no hay sanción aquí no se someten o cumplen tales normas depende de sí mismo pues no por eso que nosotros cuando hacemos la clase que todos los alumnos me gusta la cámara y su micrófono desactivado me gusta del el el emoticolio de levantar la mano para participar las normas nosotros las transmitimos y las tenemos ah bueno normas morales autorregulan la conducta el bien y el mal hasta dónde vas a llegar cuál es su límite no tiene que ver con el concepto del bien y el mal no su sanción es el remordimiento y el desprecio de las personas no cumpliste y le tiene cólera en corto sentimiento que se yo si es una mentira no eh se calumnió que se yo entre otras cosas puede ser un montón de cosas y eh no hay una sanción pues no hay sanción solamente es el resentimiento y el desprecio social las personas luego tenemos aquí las normas convencionales bueno ya se llama de los joven ¿no? son normas de urbanidad civismo gentileza amor la expresión ¿no? los jóvenes están determinadas por las costumbres ¿no? las costumbres cada familia tiene su propia costumbre pues sin cumplimiento es el repudio y las burlas ¿ya? que se burlan de sí por decir mal o de repente por expresarse decretadamente ¿no? eh ¿no? ¿se dicen? ¿se dicen? ¿se dicen? ¿se dicen sancionada? mayormente ¿se dicen? ¿ya? ¿ya? luego tenemos acá las normas políticas que están aquí ¿sí? sí si reciben sanción es acá establecidas o impuestas su falta su falta de incumplimiento es motivo de una sanción o castigo acepta son sancionadas y castigadas ¿ya? en este caso por ejemplo como seguimos y esto que quede bien que a los títulos eso es importante ya pero de repente ya de repente estamos con la resolución antigua del año pasado que nos dice el alumno va a pasar automáticamente y lo pasa automáticamente pero no cumpliste las competencias y lo llevas el otro año ¿ya? o sea vas a pagar para dar tu examen porque el examen bueno los que han llevado ¿no? ahí el profesor coloca los temas ¿ya? y otra cosa muy importante y yo sé que tú lo sabes ¿no? que en tu libreta en tu libreta están los tics los famosos tics porque estamos en épocas virtuales usan propiamente la cámara ¿ya? yo voy a voy a sustentar porque trate con la pantalla ¿no? al colgador profesor yo puedo asegurar que este alumno Dalila Falcón me voy a arriesgar a que decir que ella tiene el uniforme yo no Dalila ¿tienes el uniforme del colegio? Dalila Falcón hola es Diana profesor estamos con Dalila porque Dalila también está con su cámara pero no se le ve el uniforme a ella Dalila es Diana Diana ¿tienes el uniforme? no no ahí está la pantalla pues ¿ya? pero a ver Helen Nicole me dice ¿no? ella sí tiene su uniforme es una norma entonces por lo general los que tienen cámara son los que tienen el uniforme ¿no? Romero ¿no? por ahí lo voy a buscar no lo veo yo lo buscaré ahí está solamente se le ve la cabellita ¿tienes el uniforme a Romero? ¿aló Romero? ¿Jairo? no dice me ha decepcionado Jairo colocaré no y así sucesivamente aquí nos piden esto por chicos este ustedes saben porque en la libreta dice ahí sí tic no revista tu libreta dice tic y estamos en épocas virtuales si uno te lo digo los otros personas realmente te lo van a decir o si no te lo dicen es porque bueno saben que como seguimos en pandemia en el pequito muy aparte de que tengas tus notas pro vd ¿ya? hay una notita aparte que dice tic ¿ya? uso adecuado de tic ¿sí? sí uso adecuado de la tecnología ¿no? entonces ahí está el problema pues es el problema chicos tienen que tener mucho cuidado ¿ya? entonces si no hay más preguntas vamos con las preguntas preguntonas a ver los orales ¿ya? 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 el de academia el de parte quinto el de parte quinto ¿ya? ¿ya? vamos ahí vamos a ver quién es el afortunado hoy día ¿no? hoy día ¿ya? ¿ya? quién es el afortunado bueno va va a va a responder la siguiente pregunta ¿sí? ¿ya? vamos a poner a ver vamos a ir vamos a ir a ver vamos a ir pantalla completa y vamos a ir a ver a ver a ver a ver quién sale a quién le toca la participación oral a ver Jairo Romero ya muy bien Jairo profesor la pregunta Jairo y atento ¿no? y tenemos aquí a ver eh los testamentos ¿qué tipo de norma jurídica es? a ver los testamentos ¿qué tipo de norma jurídica es? unilateral 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 no vemos nunca hablamos de las de las normas eh unilaterales hijo ¿ya? es una norma de interés público ¿ya? porque te interesa a ti el testamento a ti te interesa saber cuánto te dejo a tu viejito o tu abuelo ¿ya? por eso se llama norma de interés ¿ya? ahora sí vamos al siguiente pues vamos a eliminar a Jairo estamos eliminando la coleta para que no salga no te preocupes Jairo el orden de desesperación ¿ya? y vamos a ir ya es el grupo de la muerte no te apuesto a la calaverita ¿ya? pasa 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 ¿ya? pasa pasa ¿ya? estás acá Jairo Campillo Jairo Camp dinero Jairo Camp llego en tu momento entre el destino ¿no? y Jairo Camp Jairo Camp pero si no la pregunta nos dice eh ¿cuál es el nombre de la norma con mayor jerarquía. ¿Cuál es el nombre de la norma con mayor jerarquía? ¿Cuál es ese nombre? A ver. Nada. Nada. Constitución. Constitución. No. Es inconstitucional. Ya. Estás por ahí. Estás por ahí. Ya. Seguimos. A ver. Vamos a avanzar hasta donde lleguemos. Yo pienso que sí puede ser un buen grupo. Vamos a Pari. A ver, Pari. Aquí en la silla Pari. A ver. ¿Qué son las resoluciones? Pari. ¿En qué casos se dan las resoluciones? Para resolver casos. ¿En qué casos? ¿Casos particulares? Exactamente. Casos particulares. Bien. Por ti, Pari. Muchas gracias por tu aporte. Sé que tu compañera está al tanto ahí. ¿Ya? A ver. Que buscan desarrollar las normas de reglamento. Que buscan las normas de reglamento. Que buscan las normas de reglamento. Nada, Jefferson, no te preocupes, estamos aquí para aprender. Pero cuando sea la práctica hay que prepararte. Bueno, te diré, Jefferson, que estas normas buscan ampliar. Ampliar lo dispuesto. La norma de reglamento amplía las leyes. La ley ya establecida, ya impuesta. Vamos a ver el siguiente. Yasmina Azevedo. A ver, Yasmín. A ver. ¿Estás ahí, Yasmín? Aló, Yasmín. Aló, Yasmín, ¿me escucha? Sí, profesor. A ver, Yasmín. ¿Cuál es la sanción de las normas convencionales sociales? ¿Cuál es la sanción de las normas convencionales sociales? ¿Cuál es la sanción de las normasışas? ¿Cuál es la sanción? A ver... A ver. La sanción es la burla. el repudio, porque son sociales. Entonces, digamos que estás con tus amigas, supuestamente en la época de pandemia, lo cual no debes hacerlo. Estás ahí con tu grupo de amigas, ¿no? Y tú vas bien al spot y tú vas con tus chancretas. Entonces, ese tipo de normas convencionales, sociales de la sociedad, de los jóvenes. Ahí, cuando estás en tu grupo y tú no encajas, porque vienes con chancretas, ¿no? En un ambiente deportivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sanción? La burla, pues, que se burlen de ti por chancretas, para los hombres están ahí con tacones, por, por, ¿no? Este es el tipo de sanción, pues, ya. Bueno, nos ha ganado el tiempo, ¿no? Nos faltan cinco minutos, nos vamos a dejar aquí, porque hay algo muy importante, chicos, ya. A ver, vamos a ver este momento, vamos a ver. En el grupo de WhatsApp. En este grupo ya se les mandó ayer... el enlace para que sigan al whatsapp, ya se mandó, ya se ha mandado este enlace y tú solamente lo que tienes que hacer es entrar aquí, entrar a la pantalla y manda tu solicitud, aquí están los videos que están subiendo poco a poco manda la solicitud, ya, bueno, lo que yo, ahora, ¿por qué vas a hacer esto? porque en los grupos donde vas a dejar su tarea, o el año pasado, ¿ya? y como hay alumnos nuevos, algunos han retirado, ¿no? tienes que estar aquí, ¿ya? por ejemplo, acá tenemos el grupo de, vamos a ver acá, S&C, S&C, cuartos y quinto ¿ya? Yo tengo que buscarte, porque acá dice invitar a los miembros, ¿no? Tengo que buscarte yo, ¿ya? Y si no estás con tu nombre y apellido, yo no voy a saber. Por ejemplo, Armin Acevedo, creo que es de Fuertequino. ¿No, Armin? Es un estudio, ¿no? Sí, profesora. Sí. Sí, el perro está aquí, Diana Pora está aquí, entonces aquí es el Ángela Roja, Luana Jusce, Yessaly también está aquí, Luana está aquí, Matías Cayupe, no, el tercero, seguimos aquí, Dalila Falcón, ¿sí? ¿Cuál es el quinto? No, profesor, es Diana Falcón. Diana, ¿y tú? Tratense de Dalila. Pero es Diana, ella es su hermana. Ah, bueno. El otro grado, don Naomi, ¿quién, perdón? Cristian, profesor, olvidó de mí. Sí, 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 soy yo. Más arriba estaba Jairon también. ¿Jairon? Más arriba. Sí. ¿Cómo? Profesor, ahí está. Alexis también. Ahí está Alexis Toche. Luis Santiago, el de otro grado. Elías Cáceres. Tengo que buscarlo, pero yo no sé quién es Cáceres, Dios mío. Sí, desde el año pasado, ¿no? Yo no sé quién es Cáceres, entonces no lo puedo agregar, tengo que eliminarlo. Yo voy a ver con el publicador de otro grado. Tengo que cambiar, pues, Tienes que cambiar. Axel, leyes, Axel. Axel Pinares es este, Axel Pinares, ¿no? ¿Ya? Entonces yo veo aquí, Axel Pinares, aquí estoy buscando, ¿no? ¿Ya? Terminamos todo y mando a enviar, pues. ¿Ya? Entonces, prácticamente ya están en este. A diferencia del año pasado, ¿no? Que nos queda un minuto, que nos queda un minuto y 30 segundos, ¿no? Entonces aquí es lo siguiente, ¿no? Ya no va a ser, se puede hacer antes solamente que hagamos un grupo. No, ya no va a ser ya. Para seguir el orden, ¿ya? Para que no me estén amantulando de tareas, ¿no? ¿No? Hay de todos los grupos. Entonces vamos aquí, eh. Es solo universal, ¿ya? Ahí lo meteré igual, ¿no? Con mi lista, viendo sus nombres. Podemos cambiar de sus nombres. ¿Ya? No te cuesta nada. Si no, créate un Face nuevo. No te cuesta nada. Te creas un Face, pasa aquí, configuración, aquí. Ya está. Configuración. Vuelves a apretar una vez configuración. ¿Ya? Nombre. Evita tu nombre. Acá se llama Chica. ¿Ya? Acá pones acá nombre. Ya está. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Fin. Acabó. Así de fácil, Fico. Si tienes problemas, porque tienes falta de que tus amigos tenían con tu nombre verdadero en tu Face, cámbiate nada más. Cérate un Face. No te va a costar nada. ¿No? Si no lo haces, bueno, ya. Quien está con tu nombre, ya, bueno. Yo, pero tienes que hablar con el profesor Gini, pues, y que me diga, ¿qué hago? Gini, y a estos chicos le ha hablado. Ha quedado grabado en esto, y aún así no quieren cambiar tu nombre. Yo no sé quién es, cuando le revise la tarea, voy a estar ahí. Le invento un nombre. Entonces, chicos, antes de resolver... ...le invento un poco más. Lo que voy a hacer.